Bajo Terra, esa serie donde hay muchas babosas y algunas pues muy similares Y entonces este es el caso de Carnero vs Dirigible Dos babosas bastante similares si hablamos en cuestiones pues de habilidades Porque en diseño no es mucho Así que quédate hasta el final para ver este enfrentamiento épico Y ahora sí, comencemos con el video Hola capos, ¿Cómo están? Yo soy La Pro y hoy les traigo un versus Hoy en este video la verdad es que tenía ganas de hacerlo Y les traigo a Carnero vs Dirigible Estas dos babosas de pues elementos similares Que desconozco cuál puede llegar a ser mejor Creo que va a estar muy peleado y por eso es que vengo con todas las ganas del mundo Ya que es cierto que me atrae mucho la curiosidad Pero antes, no vale adelantar el video Quiero que comentes cuál crees que va a ganar Y a los ganadores, qué mejor regalo que un corazoncito de mi parte Así que ahora sí, comencemos El daño El daño es algo muy vital si hablamos en términos de combate Ahora, entre Carnero y Dirigible yo creo que ganaría Carnero realmente Siento que tiene mucha más fuerza porque pues está mamadísimo Y entonces un puntito para Carnero Dirigible cero Pero no pasa nada porque ahora toca resistencia Y la resistencia pues clarísimamente gana Dirigible Esta babosa se ha llegado a defender de muchísimas babosas como Berpio O sea, qué clase de defensa tan absurda debería tener esta babosa Para llegarse a defender de tales babosas tan poderosas Así que este puntito para Dirigible En la durabilidad me costó decidir pero creo que gana Carnero No, mentira, gana Dirigible O sea, Dirigible es una babosa que la veo mucho más pasiva Como que se cansa menos, tiene mucha más resistencia Y es por eso que le doy este punto de durabilidad De que recordemos que Carnero tiene mucha fuerza Y pues entre más fuerza más rápido se cansa O es al menos lo que yo digo Seguimos con el efecto e iré directo al grano A ver, Carnero lanza pues rocas con sus manos O algo así Y Dirigible explota Ambos tienen muy buenos efectos Entonces opté por un punto nulo Así que el marcador está yendo Uno, dos y un punto nulo Llegó el momento de hablar de la skill La skill es algo muy importante que hay que tener en cuenta Para empezar la skill como ya he dicho Es la cantidad de inteligencia que necesitas Para saber utilizar una babosa Y cual babosa es más agresiva Y es como más fuerte o más resistente A ver, Carnero es fuerte Y Dirigible es resistente Entonces yo creo que la babosa Con pues menos skill Sería Carnero Ya que Carnero es una babosa Como más agresiva como he dicho Y además muchos lanzadores de babosas Simplemente la lanzan Y puede ser que salga bien O puede ser que salga mal Hemos visto que muchos lanzadores de babosas Pues han ganado batallas Gracias a esta babosa Sin pensar Simplemente es una babosa que lo lanzas Y que sea lo que Dios quiera Mientras tanto Dirigible es una babosa Que necesitas profundizar tu jugada Para saber cuándo lanzarla Y cuándo no Pero bueno Dejemos a Carnero con su puntito Y perdón por hablar muy rápido Pero son cosas que pasan Cuando ahora toca hablar De la velocidad Está bien En la velocidad evidentemente Ganaría Dirigible O sea Es como si fuera que te llames Turbo Y seas más rápido que una tortuga Es imposible eso Entonces ganaría Dirigible Porque su mismo nombre lo indica Que es rápido O sea porque es un Dirigible Entonces Ahora sí Sigamos Con la última prueba Llegamos a la parte Que todos se habían estado esperando El 1 vs 1 A ver Yo lanzo a mi Carnero Y el otro lanzo a su Dirigible Lo que haría mi Carnero En lo máximo En su máximo poder Sería lanzar pues Sus piedras por las manos Algo que Dirigible No le pasaría nada Ya que tienen un nivel de resistencia Muy alto Luego se acercarían Y Carnero Pues le hubiera dado Un buen golpe Si no fuera porque Dirigible Tiene una muy buena capa De resistencia Y pues Bastante fuerza Entonces pues Tal y como vimos En esta escena O sea Por lo menos Para mi Pasaría algo similar Pero esto Claro Depende desde el punto de vista Que lo vea cada persona Así que Si tu no estas de acuerdo Déjeme en los comentarios Si realmente Tuvo que haber ganado Carnero Pero para mi Ganó Dirigible Debido a la gran resistencia Que este conlleva Y que Carnero Pues no creo que vaya a tener La suficiente fuerza Para derribarlo Así que Dirigible Felicitaciones He querido innovar Un poquitito En esta nueva sección Añadiendo Un punto más En tener en cuenta Que sería La rareza La rareza pues Sería la cantidad De probabilidades Que tienes de encontrar A esa babosa Y como Dirigible Es una babosa Que pues No la vemos mucho Sería como una babosa rara Y pues Carnero Sería una babosa común Entonces Este punto Se lo lleva Carnero Aunque Dirigible Sigue ganando De igual forma Hemos llegado Al final de este video Así que no olvides Dejar tu like Si te gusta mi contenido Suscribirte Para no perderte Contenido similar a este Y yo soy Yulia Pro Y nos vemos En un siguiente video Adios ¡Suscríbete al canal!